sección 1 introducción a la gamificación entrando en el desarrollo de este curso la sesión de introducción a la gamificación resulta esencial ya que brinda a los participantes una comprensión completa de qué es y cómo se puede aplicar en el ámbito educativo aquí los participantes explorarán los conceptos básicos como por ejemplo los elementos del juego y los motivadores asimismo los docentes dentro del aula aprenderán a cómo utilizarlos para motivar a los estudiantes y mejorar su aprendizaje además se abordarán la historia y la evolución de la gamificación desde sus orígenes hasta el presente enfocándose en la aplicación en diferentes contextos y sectores los participantes conocerán ejemplos exitosos en la educación y cómo aplicarlos en distintas áreas y niveles educativos otro tema importante que se cubre en esta sesión es la importancia de la gamificación en el aprendizaje y los fundamentos teóricos que resaltan su eficacia los participantes aprenderán sobre diferentes teorías que la respaldan como la teoría del flujo y la teoría de la autodeterminación y de igual manera cómo se relacionan con la motivación del aprendizaje finalmente se abordarán los desafíos y consideraciones importantes al aplicar la gamificación en la educación los participantes aprenderán a identificar y a manejar los desafíos comunes al diseñar e implementar experiencias en el aula así como consideraciones éticas y prácticas en general esta sesión proporcionará una base sólida para que los estudiantes la puedan aplicar en el éxito de la gamificación en diversos contextos educativos en el éxito de la gamificación en el éxito de la gamificación en el éxito de la gamificación